Vamos a empezar con la nutrióloga de la discordia. Diría mi Rocío Sánchez Azuara, a la que adoro, la tercera en discordia. La tercera en discordia, cómo no. Esta es la tercera en discordia y es que esta nutrióloga sigue dando de qué hablar después de dos semanas de nota y nota. Ha hecho un tour de medios, bueno yo creo que ni Dana Paola hace el tour de medios como ella lo ha hecho. De ir a programa por programa para ir y decir una cosa, luego otra. Luego Cantinflas se quedaba lentejo frente a ella la verdad. Yo creo que el tour de medios es más confuso de la historia de la parándula. Porque va y se sienta o hace el zoom y no dice nada, todo lo revuelve. O sea dice una cosa que contradice la anterior entrevista pero contradice la primera pero luego se contrapone con la siguiente. Pero es una cosa rarísima esta mujer, no sé, yo he llegado a pensar que ni siquiera está muy bien de sus facultades mentales, no lo sé. Pero a mí me parece que hay algo ahí muy raro, yo nunca le entendí nada, sigo sin creerle absolutamente nada. Porque en una entrevista dijo no, si me besó, en otra dijo no, pues dejen que salga el video. En otra dijo que no y en otra dijo que sí. Y en otra dijo que era una felicitación de navidad, como ya no se iban a ver. Y fue una felicitación. Una cariñosa felicitación de navidad, pues era un regalito, ¿no? El intercambio, el amigo secreto, no te agasajas en la calle a tu nutrióloga. Marifer Centeno dijo que en estas imágenes que todos hemos visto solo había expresión corporal de interés de ella. Que ella era la que le tocaba, que ella era la que él, no. Entonces, eso dijo Marifer Centeno que analiza la expresión no verbal. Y pues finalmente lo que dicen hoy en TV y Novelas México es que esta nutrióloga se ha quedado sin trabajo. Pues porque, pues ella se encargó, ella se encargó de hundirse. Porque si no estaban enterados de lo que publicó TV Notas, ella se fue medio por medio para hablar y para confirmarnos que, pues había roto una parte de su ética. Porque, pues ella, de alguna manera, aunque no es doctora como tal, ¿no? Finalmente funge como un especialista de algo importante para Jorge y termina vinculándose y en un escándalo con su cliente, ¿no? Con su paciente. Y entonces el paciente, pues finalmente era muy famoso, sí. Pero, pues le quitaron la chamba. Esa es la información que hoy circula. Se ha quedado sin trabajo. Híjole, es que sí, ella se encargó. Pues sí, ha nacido una estrella. Una estrella del escándalo. Ha nacido una estrella. ¿Cuánto le va a durar? Perdimos una nutrióloga, pero ganamos una niurquita. ¿Pero cuánto le va a durar? Cinco, cuatro, tres, dos, ¡se acabó! No, le va a durar poquito y la mala fama de enredarse con sus pacientes, pues le va a durar toda la vida. Yo creo que le va a durar menos la fama que a la llamatrina, la matitrina, la... Llamatrina. El problema es que los casados, la señora va a decir, no, con ella no vas. Con ella, ni de chiste, vete con otra o con otro. Sí, 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 con Jorge Salinas, mira todo el escándalo. No, 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 no.